Bienvenidos a La Boca, Buenos Aires. Este barrio, uno de los más turísticos de Argentina, es conocido por estas, sus murgas, por su espíritu obrero, por ser un barrio de pasiones futboleras. Por los ecos, con sus nostálgicos tangos y originales colores. Pero La Boca es también un barrio de encantos desconocidos, de luchas ganadas y de sueños cumplidos. Barrio de sorpresas que hoy, Fuerza Latina les presenta. Esta murga, género utilizado inicialmente en los carnavales españoles, pero apropiado por países como Argentina y Uruguay, nos permite entender el origen, pero también el espíritu de muchos de los habitantes de este rincón de Buenos Aires. La Boca cuenta hoy con más de 45 mil habitantes. Cabe recordar que para el año 1914, cuando este barrio llamó la atención del mundo al inaugurar el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, traído en partes desde Inglaterra y Monumento de la Revolución Industrial de entonces, aquí vivían 76 mil personas. Era un barrio de obreros inmigrantes. El puente transbordador dejó de funcionar en los años 60 y para principios de 1970, clausuraron definitivamente el puerto. Esto trajo consigo el abandono, y a pesar que La Boca siempre conservó su atractivo turístico, la economía se vio fuertemente golpeada. Hoy, La Boca es un barrio en pleno proceso de recuperación. Detrás de los turistas que lo visitan a diario, hay un grupo de personas, de líderes y lideresas barriales, con proyectos e iniciativas que quieren volver a ver florecer uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Silvana Canciani es una de las lideresas que quiere ver reflorecer La Boca. Empeñada en la recuperación ambiental, arquitectónica y cultural de La Boca, ha liderado junto a la comunidad procesos barriales que representan una verdadera conquista del interés público y del bien común. Creo que con el tiempo y después de haber venido a vivir a La Boca, se despertaron y se fueron encontrando en el camino un montón de cosas que eran impensadas en mi vida. Y hoy en día, bueno, la verdad que yo me siento muy orgullosa porque logramos el primer parque de flora nativa de la ciudad, que se llama Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín, una persona que fue súper importante para el barrio de La Boca porque generó toda la identidad del barrio con el color y con las obras, con las cosas que él donó al barrio, que eran todas muy bien pensadas. Benito Quinquela Martín, una persona que se llama Benito Quinquela Martín, una persona que se llama Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín, una persona que se llama Benito Quinquela Martín, una persona que se llama Benito Quinquela Martín. es que hablan sobre los y las trabajadoras también. Sí, la nueva forma de participación en el arte público que se da en nuestro barrio que es muy importante porque es un barrio que en algún momento cayó en desgracia con todas las crisis económicas y que bueno, se sabe recuperar y todo el tiempo es como que apuesta para adelante y siempre queda como ese legado de Quinquela a través del color y a través de la belleza y el arte. Y dentro de esa lógica, ¿qué te mueve? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de tu batalla por el bien o por los bienes públicos? Creo que es algo que fui aprendiendo, que me encontró, que no es que yo decía, uy, cuando sea grande quiero ser esto que soy. Defensora de él. Claro, es algo que me fue encontrando y a medida que uno va consiguiendo cosas, bueno, lo del parque fue algo realmente de gran escala que yo creo que va a ser irrepetible. Tengo claro que es muy difícil en la vida de una persona liderar otro proyecto tan grande. No sabría decirte muy bien, yo creo que tiene que ver también con la crianza, con mi abuelo, con una manera de entender la política. ¿Por qué tu abuelo? Bueno, mi abuelo me crió, mi abuelo tenía toda una historia de trabajar en una asociación de la Marina Mercante, de empleados de la Marina Mercante. Y bueno, él creía en esto, bueno, pasaba música en un club, creía en lo social, creía en el involucrarse y trabajar participativamente. Así que creo que un poco de eso me atravesó cuando nos encontramos con las dificultades que por ahí, bueno, en este caso fue que desviaron el tránsito pesado y empezaron a pasar 1.400 camiones por día. Ahí donde estábamos. Ahí en la calle donde vivimos, que es donde está el parque, la calle Irala. Y bueno, y eso motivó la primera reacción y ahí nos empezamos a juntar. Y bueno, fue un momento muy álgido del país, casi inmediatamente. Y eso fue como que nos puso en marcha con este proyecto. Quiero que nos traslademos a ese parque, a ese parque que después de tantas luchas que ayer estuvimos disfrutando, lograste y lograron comunitariamente un día inaugurar. Cuéntame, ¿qué es? ¿Cómo se logra? ¿Qué significa? Ese parque fue en realidad una idea, un imaginario que pensamos que, bueno, en un lugar que era antes una playa del ferrocarril, se podía convertir en un parque público. ¿Era una playa de ferrocarril? Sí, ahí estacionaban camiones y guardaban contenedores y los días de partido estacionaban los autos que van al Club Boca Juniors. Porque hay que recordarle a nuestra audiencia que ahí está también el estadio de fútbol La Bombonera, entonces que es un centro futbolero y de los apasionados. Entonces me estás diciendo que ahí lo que veíamos era un parqueadero. Era un lugar absolutamente donde no había ninguna planta, o sea, apenas crecía el cerco. Con lo cual ver lo que hay hoy en comparación a lo que existía en ese lugar es realmente maravilloso y yo me siento muy orgullosa porque fue una lucha donde hubo que mancomunar a muchos actores, del gobierno de la ciudad, del gobierno de la nación, de la legislatura, y hubo muchísimos vecinos involucrados que, bueno, además con su firma, juntamos 17.000 firmas, fue la primera iniciativa popular de la ciudad que llegó a la promoción, que es una herramienta de nuestra constitución ciudadana. Y, bueno, en un momento del país y de la sociedad donde había mucha participación, y nosotros hacemos hincapié en esas cosas, en defender el ambiente, defender el patrimonio, defender todo lo que es patrimonio público, espacio público, y sobre todo que se puede tener un tipo de ciudad o una ciudad que sea socialmente sostenible. Y durante mucho tiempo tuvo mucha actividad, mientras el ferrocarril fue activo, ya en épocas de gobiernos que vinieron y el ferrocarril fue quedando cada vez más en desuso, se cerraron ramales, esto quedó muy limitado a una actividad pequeña, y esto empezó a ser un problema. Y, bueno, gracias a gente que se ha movido en el barrio, por ejemplo, Silvana, Silvana Canciani y su esposo, entre otros, se empezó a juntar firmas para que esto sea lo que es hoy, un parque para los vecinos y, a su vez, de flora autóctona, que eso es muy importante. Sí, cuando a veces hablo con mis hijos les digo que fue el primer triunfo que vi agrario, por decirlo así, porque esto era una playa de containers, y de que haya sido eso a esto no lo podía creer. Como diciendo, yo trabajé con las Madres de Plaza de Mayo, que es un organismo de derechos humanos, y cuando fue todo esto todavía estaba todo negro en nuestro futuro. Y dije, uy, por fin pude ver algo que sea positivo. El barrio La Boca es uno de los barrios más contaminados de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una autopista que cruza a la provincia, un puente, una avenida, que es la avenida Brown, la avenida Pedro de Mendoza, la avenida Patricio. Todo eso es una gran cantidad de tráfico que son motores a combustión que todos los días de la semana, en horas pico de la mañana y de la tarde, van dejando su contaminación. Y el hecho de tener un pulmón tan grande como esto, que nos proporcione en este barrio tan contaminado aire puro, es fundamental, aparte del espacio de recreación para los vecinos. La gente conoce La Boca quizás por la bombonera o por Caminito, pero si yo cerrara los ojos y te preguntara, llévame en mi imaginación a ese otro barrio La Boca que tú tanto defiendes, por el que tanto militas y por el que tantas batallas has dado, ¿qué me dirías? Que el barrio tiene que recuperar el trabajo, que es fundamental volver a tener un puerto en La Boca, aunque no sea aquí en la Vuelta de Rocha, en lo que es la isla de Marchi. Que tenemos que volver a tener la navegabilidad en el riachuelo, que tenemos que proteger esos conventillos que todavía no están debidamente protegidos, la tipología casa de chapa y madera que nos representa en el mundo entero. En las imágenes que se ven de nuestro país se ven las típicas casas de colores de La Boca, sin embargo no las cuidamos como se debería. Y por otro lado también tenemos un emblema que es un emblema importantísimo que es el puente transbordador Nicolás Avellaneda. Para ti, ¿qué significaba ver esa herradura patrimonio industrial quieta? ¿Por qué esa decisión de trabajar para que volviera a estar activo? Mirá, como muchas otras cosas, acá hay como amores colectivos por las cosas. Así como se llama a quien que la se llama el puente. El puente lo vas a ver representado en muchos lugares. Entonces también es como un emblema de que es posible recuperarse. Es tan importante ese puente a nivel local para nosotros como lo es a nivel internacional por los ocho puentes que quedan en el mundo y este es el único fuera de Europa. Su presencia acompañó el devenir de dos barrios que supieron ser fuente de trabajo y de cobijo para miles de inmigrantes, La Boca y la Isla Maciel, que con el puerto y las industrias asentadas a la vera del riachuelo brindaban las primeras oportunidades a los recién llegados. Nosotros queremos que este que ya está recuperado, ya está restaurado y funcionando también pueda ser patrimonio mundial de la humanidad para obtener su protección completa. Este puente es para Silvana y muchos de los habitantes de La Boca el símbolo de la oportunidad y la reconstrucción. Durante los años de mayor afluencia de inmigrantes y trabajadores a Argentina, el puente transbordador Nicolás Avellaneda llegó en partes desde el viejo continente para escribir en este país del sur de América Latina una nueva historia para su gente. Se inauguró gracias a la necesidad que existía de unir dos espacios que traían prosperidad a una ciudad emergente. Más que un monumento histórico nacional y un ícono de la revolución industrial, esta estructura metálica se convirtió en un emblema de la ciudad. Único en América Latina de los ocho puentes transbordadores que existen en el mundo. En 1993, cuando se anunció que lo iban a desguazar para venderlo como chatarra, cientos de argentinos se movilizaron para salvarlo. Hoy es un monumento nacional. En el año 2013, Silvana diseñó y produjo un troquelado de este puente para luego construir maquetas que fueron intervenidas por algunos de los más reconocidos artistas. Y en el año 2014, para celebrar los 100 años del puente, una exposición tuvo lugar en el Museo Benito Quinquela Martín. ¿Qué significa para ti estar aquí después de todo lo que combatieron? Es una gran emoción y además un gran privilegio poder contar con la gente de Vialidad que nos mueva para que ustedes puedan mostrar también allí, aquí. Este es el único puente transbordador del representante de la era industrial que queda en América Latina. ¿En este momento está en uso permanente? No, está en espera de que esto se habilite al público. Por eso justamente constituye un privilegio que podamos verlo funcionando y que la gente tan amablemente nos ponga aquí arriba para poder disfrutar de este viaje que dura aproximadamente cuatro minutos, yo creo que un poquito menos tal vez. En el 2006, La Boca fue declarada en emergencia urbanística y ambiental y nace entonces otra de las causas que abraza Silvana, la necesidad de recuperar el riachuelo. Este río fue durante décadas contaminado por desechos industriales e inmuebles que fueron abandonados o casas de familias humildes. Sin embargo, bajo las toneladas de asfixiantes basuras, el riachuelo se empeñó en proteger la vida. A pesar del día gris de nuestra navegación, tuvimos el privilegio de ver la resiliencia de especies como peces y tortugas que aquí aún sobreviven y de ser testigo del incansable trabajo de limpieza que autoridades locales realizan. Un urbanismo humano y ecológico es la propuesta de Silvana y de parte de la Comunidad de La Boca, propuesta que afortunadamente ha tenido eco en las autoridades locales y nacionales. Silvana, tengo entendido que estamos viviendo un privilegio porque todavía no se puede navegar a pesar de todo lo que se ha logrado, a pesar de la recuperación, a pesar de que ya se pueden ver tortugas y peces. ¿Por qué no se puede navegar? Bueno, quedó prohibido justamente para que se pueda recuperar el agua y recuperar y no haya vuelcos de combustibles y esas cosas. Pero hay una instancia justamente posterior que nosotros tenemos como un norte, digamos, que es que tiene que volver a navegarse el riachuelo porque es una posibilidad no solamente de transporte para cargas, sino para pasajeros también. Es un área metropolitana, como te decía antes, muy grande, hay cuatro millones de personas sobre la cuenta y el mercado central de la ciudad de Buenos Aires está justamente en un lugar que podrían traerse las cargas para abastecer a la ciudad por el riachuelo. Y bueno, quería que vieran que hay otro imaginario posible para el riachuelo, que hay un imaginario que puede ser de vida, de hecho ustedes llegaron a ver algunos pececitos. Hay tortugas. Hay tortugas y hay toda una recuperación ambiental que se está dando gracias a que se limpia el espejo de agua, que bueno, es la lancha que estamos en este momento, y que hay un montón de políticas que vienen en paralelo, como evitar los vuelcos ilegales, controlar las industrias, hacer cloacas, un montón de cosas más, una educación ambiental que tiene que tener el ciudadano, de que no puede tirar cualquier cosa al río, como se hacía antiguamente, cuando no había una conciencia de todo el perjuicio que podía traer eso. ¿Tú crees que, digamos, esta implementación de políticas públicas se generó también gracias a la movilización de la comunidad? ¿Crees que se logró a través de una reivindicación colectiva? Por supuesto. De hecho, fueron un grupo de vecinos, una señora del DOCSUD, que es acá del otro lado de la boca, digamos, que se llama Beatriz Mendoza, y por eso el fallo de la Corte Suprema que ordenó la recuperación de toda la cuenca, se llama el fallo Mendoza. Y es un fallo histórico a nivel ambiental porque implica justamente todo lo que tienen que cumplir esta agrupación que se formó, como te decía, de municipios, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia, para recuperar toda la cuenta. El principal objetivo de la dirección de limpieza en el riachuelo es justamente eso, limpiar el riachuelo, es revertir una situación de 200 años de antigüedad, de contaminación y de falta de limpieza, y de hacer que muchas familias que vivían en condiciones muy deplorables y en alto grado de vulnerabilidad, hoy puedan ir siendo relocalizadas a viviendas dignas y todos esos espacios públicos, donde estaban esas villas o asentamientos, se transformen en espacio público de uso gratuito y, como dice la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente, Silvana Canciani tiene una conexión profunda con su barrio. Desde que llegó a habitarlo, su espíritu se ha insertado en las dinámicas de recuperación y de resiliencia de este rincón colorido y nostálgico de Buenos Aires. Silvana está decidida a demostrar que, contrario a lo que muchos creen, La Boca es más que fútbol y turismo. Su causa, un barrio por y para la gente que lo habita, un urbanismo amigable con la naturaleza, con espacios públicos para la comunidad. La Boca que enamora Silvana es esta, la de restaurantes y cafés donde aún se respira el aire popular y festivo obrero, donde además del fútbol se le rinde homenaje en muros y calles a la clase trabajadora, al empuje argentino, a la resiliencia de un país, de un pueblo y como aquí se evidencia de un barrio que siempre tiene la capacidad de volver a empezar una y otra vez. Tú has estado luchando por la recuperación ambiental del riachuelo, por la reactivación del puente transbordador, por la habilitación del parque de fauna y flora nativa Quinquela. ¿Cómo recibe este barrio donde confluyen muchos intereses esa batalla tuya y de las personas que te acompañan? En general yo creo que mucha gente disfruta el parque y no conoce la historia. A veces como que no sabemos difundir muy bien cómo nació ese parque y también bueno, hay como intereses, ¿no? Una vez que se logra algo tan importante como que desde el poder no está muy bueno que se sepa que eso fue una lucha vecinal. Para nosotros sí es muy importante, por ahí no tenemos la difusión que quisiéramos de eso porque es la demostración de que se puede. Claro. Es la demostración de que así como otras cosas pueden resurgir de las cenizas, bueno, el barrio, un barrio que estaba muy degradado, con mucha pobreza también, todavía falta mucho, pero puede recuperarse y bueno, es importante que sea con un ambiente también sustentable. Por suerte creo que nos hemos ganado un respeto porque la gente sabe que lo que pedimos es para algo público, no es para nosotros, no es algo que yo me puedo llevar a mi casa o la vecina que trabaja conmigo que se puede llevar a la suya, no es un interés de sector. No es un artículo ni particular. Exacto. Es un interés colectivo. ¿Cómo te sueñas el futuro del barrio La Boca, desconocida? Uy, yo espero que tanto el Riachuelo como el barrio puedan conservar su identidad, su impronta, todo lo que es su manera de vivir y de habitar el barrio. Bueno, que eso sea justamente con más vegetación, me lo imagino mucho más verde, mucho más sano y con trabajo. Me parece que es fundamental que volvamos a tener trabajo, un río navegable, un río donde se pueda ver pasar la canasta del transbordador llevando y trayendo a la gente a la Isla Maciel y bueno, tal vez suene muy idealista, pero bueno, imagino verdaderamente una ciudad que pueda ser más amigable con la gente que la habita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!